Colonia Residencia de San Luis Río Colorado, Sonora, Antelación de Mantenación Madrejo, y Carretera del Valle, en la barca del 1, 643, 533, 430, 160, La Urquina, 1530 AM, de toda, y por la zona... ¡Gracias! Chismecito, chismecito. Valiente, profesional, pero sobre todo divertido. Andamos bien radiactivos. Es alto, bronceado y guapo. Ok, no voy a leer esto. Sí, no, espera, espera. Bueno, diviértanse. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla su amigo el Guazapraka. Este querido lunes, inicio de semana. Inicio de semana para comenzar con todo. Una semana un poquito más fresca que las anteriores, que las que hemos tenido anteriormente. A 39 grados centígrados nada más. Y resulta que es la máxima. Fíjense, este día, el día de hoy no vamos a alcanzar los 40 grados centígrados. Andamos con todo. Fíjense, ¿qué va a pasar el día de hoy? El día de hoy ya saben que les tengo... Les tengo el chismecito, el chismecito local, nacional, estatal, internacional. Internacional para que sepan, para que estén comunicados, para poder fingir ser cultos durante toda, toda la semana. Verán, estamos... Eh, eh, eh... Bueno, es una semana, es una semana bastante tranquila. Hoy iniciamos con un cielo bastante despejado. Les digo, 39 grados centígrados. Tenemos una temperatura bastante agradable para iniciar nuestra vida laboral, nuestra vida de adultos funcionales. Eh, aún así no se confíen, no se confíen. Váyanse por la sombrita, tómense su litrito de agua diario. Hagan ejercicio, pero en la sombrita no se me vayan a deshidratar, no les vaya a dar un golpe de calor. Hoy les tengo el chismecito nacional, internacional. Andamos dando cachetados con golpe blanco a Estados Unidos. Además, resulta que aquí, ¿recuerdan lo que corrió en el golfo? Que andaban corriendo a la Guardia Nacional. Pues resulta que, al parecer, le tenemos más confianza a los soldados que antes. ¿Qué está pasando con toda esta locura que estamos viviendo? Pues quédense, quédense, porque les voy a estar contando en esta hora, los voy a acompañar en su casita, en su negocio, para que fíjense más cultos durante toda la semana. Ya sé que nos están escuchando a través de la frecuencia de radio, la primera 1520 AM, o si descargan la aplicación MyTunerRadio. Si descargan MyTunerRadio, ahí pueden localizar la primera 1520 AM y nos van a estar escuchando. También pueden comunicarse acá bien al número 653-534-6070, para que manden saludos. Y estamos también transmitiendo en vivo en redes sociales. Los leo en los comentarios. Bueno, vamos a divertirnos. Vamos a iniciar el chismecito. ¿Qué está pasando en el mundo? Fíjense que acabamos de pasar, acabamos de pasar el Día del Padre. El Día del Padre. El Día de la Madre se critica mucho en el Día del Padre, que luego salen todo esto con las luchonas en redes sociales a decir no, felicidades también a las mamis que hacen de mami, papi, porque yo tengo los que a le faltaron y empiezan con todo eso. Y la gente se hace todas estas cosas. También el Día de la Madre sí las llaman que al restaurante finísimo, que le compran un carro, que le ponen casa y terrenos y una res. Y al hombre nada, ¿no? Viejo, dame dinero para hacer una carnita asada para que te salgas a hacerla. Pues resulta que aquí en San Luis al menos las ventas no subieron mucho por el Día del Padre, al menos no tanto en comparación al Día de la Madre. Aquí subieron un 20-30% las ventas en comparación al Día de la Madre, que suben un montón y todos los lugares se llenan y hasta tienes que reservar. Puede ser el Día del Padre como que no es tan celebrado, pero igual feliz día, feliz día trazado a todos esos papás que sí ser responsables de sus familias, de sus hijos. Feliz Día del Padre, que padre es el que cría, no el que engendra, dicen. Pues además aquí en México, fíjense que hay una ley de paternidad. ¿Cómo es esta ley de paternidad? Bueno, la ley de paternidad surgió para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado del menor desde el nacimiento. Ya ven que cuando tienes un hijo y recién nace, pueden pedir las madres un permiso para ausentarse del trabajo. Pues el hombre también la puede hacer, a que ya no se la sabían. La Constitución Política establece que tanto las madres y los padres tienen igualdad legal para pedir días de descanso cuando nazca el pequeño. Pero eso es mentira, no es igual. En el caso de la madre, la licencia de maternidad es de 84 días naturales, con goce de sueldo, ¿eh? 84 días que se pueden ausentar del trabajo y les van a pagar de todas formas. Pero en el padre no es lo mismo. En el padre solamente te dan 5 días laborales. 5 días y dije, hombre, viví que te fue bien. 5 días con goce de sueldo. Fíjense, el caso... Esta ley surgió desde el 2012. Desde antes ya se venía legislando, pero no la aprobaban. Decían que los hombres no necesitan ser papás, ¿no? Pero ahora ya la ley está cambiando, está cambiando la cultura. Estamos cambiando todo, estamos mejorando y queremos incluir a los hombres en el cuidado del niño. Desde el 2012 se aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo que buscan favorecer la figura de la paternidad responsable y apoyar que existe igualdad entre hombres y mujeres en el cuidado y crianza de los hijos. Que, mira, igualdad, igualdad, pues no es. La mujer le dan 84 días al hombre 5 nada más. Pero es para poder ir dando pasitos, ¿no? Pasitos chiquitos, pasitos de tortuga, pero pasitos avanzando para ir cambiando socialmente y hacer que el hombre también se haga responsable de la crianza de sus hijos. Que no nada más provea el hogar como era antes. Antes el hombre proveía y protegía y la mujer se encargaba de cuidar los chamacos y cuidar la casa. Pues ahora no, en estos tiempos la mujer también sale a trabajar y entre el hombre y la mujer cuidan la casa, cuidan los niños y se está avanzando con pasitos de tortuga. Igualdad no es, ¿ok? Igualdad no es. El hombre solamente te dan 5 días de descanso, a la mujer le dan 84 con goce de sueldo. Pero pues se va avanzando, se va avanzando poco a poco. Señalan que entre más parecidos sean los permisos de paternidad con los de maternidad, pues esto va a contribuir en distribuir el trabajo no remunerado al interior del hogar. Como les digo, pues que la mujer y el hombre se encarguen de lavar platos, de planchar ropa, de limpiar la casa, de estar al pendiente del hogar y de los hijos. Además que esto crea un piso parejo para hombres y mujeres, incluso cuando ambos desean ingresar a un nuevo empleo. ¿Qué les digo? Parejo, parejo no es. Al hombre pues nada más te dan 5 días a la mujer le dan más. Además que con esto se rompen estereotipos de género, donde las mujeres son las principales cuidadoras de los menores, que eso ya viene desde hace mucho tiempo rompiéndose. Por eso los baby boomers, esta generación, la generación X, dicen que fueron la generación criadas con la televisión, que fueron los que los papás, tanto papá como mamá, tenían que salir a trabajar y los dejaban ellos viendo la televisión. Sí había, obviamente, había más familias tradicionales en donde la mamá se encargaba del cuidado del hijo mientras el papá salía a trabajar, pero fue la generación que comenzó a ser cuidada con la televisión, que ya sentaban el niño en la televisión, que ahí se quedara quieto mientras los papás salían a trabajar o la mamá andaba ocupada. Poco a poco ha ido evolucionando más, y ahorita de hecho ya no es tan común, fíjense, no es tan común con las nuevas generaciones que la mujer se encargue nada más del hogar y el hombre salga a trabajar. Sigue pasando, y está bien, está muy bien, está perfectamente bien el equipo que quieren hacer como pareja para llevar adelante a la familia del hogar, pero ahorita ya es muy común que no existe ese estereotipo donde, ah, no, la mujer se tiene que quedar en la casa. No, la mujer ya estudia la universidad y va y sale, y es profesionista, ya está ganando más que uno, y le va mejor en la vida. Incluso ya se está viendo, ¿qué opinan ustedes? Porque también se está viendo de hombres que se encargan del hogar. Eso sigue siendo un tema tabú. O aunque queremos romper estereotipos y nos queremos ver como ya esa sociedad avanzada, que ya tiene todo resuelto, y no, ya los estereotipos y los tabús y que el machismo ya se fue, pues no, porque todavía le echan carrilla a un hombre si se queda a cuidar el hogar y a los hijos mientras la mujer sale a trabajar. Todavía está un poquito mal visto, todavía tenemos un poquito de machismo aquí en México. Pero bueno, en países como el de Islandia, para que se den una idea, la licencia compartida es de 12 meses. 12 meses que te puedes sustentar el trabajo, pero se reparte entre 6 meses para la mamá y 6 meses para el papá. La pueden tomar al mismo tiempo, la pueden tomar uno y uno, pero les dan 12 meses, un año libre desde que nace tu hijo. En Noruega, los hombres pueden elegir entre 15 semanas con sueldo completo o 19 semanas con 80% de su sueldo. No pasa, eso ya es primer mundo. Te puedes sustentar un año en tu trabajo nada más por haber tenido un hijo, para que te crías con él el primer año que estés ahí ayudando a la familia. México, por otra parte, es uno de los países con menos días por paternidad. De los países que ofrecen licencia de paternidad en América Latina, México otorga uno de los periodos más cortos. En el Ecuador son 10 días, en Uruguay 13 días, en Colombia y Venezuela 14 días. O sea, hasta Venezuela, hasta Venezuela da más días por paternidad que México. México nada más son 5, una semanita y di que te fue bien. La UNICEF recomienda a México ampliar este periodo, incrementarlo de 5 a 20 días de paternidad. Digo, no es mucho tampoco 20 días, no se compara al año que te dan allá en Suecia, pero al menos ya te da tantito, un poquito más para que te relajes, porque el hombre también vive bien estresado desde este tema del embarazo y tiene que andar apoyando a la familia. Que lo que dicen, que lo aumenten, dice la UNICEF. Aumentelo a 20 días nada más, a ver si hacen caso. ¿Cómo puedes pedir la licencia de paternidad? Pues nada más tienes que solicitarla, tienes hasta 45 días después de que nace el niño. En fin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería quitarse la licencia de paternidad porque no es necesaria, los hombres no tenemos sentimientos? ¿O que sí lo aumentan a 20 días? ¿Qué opinan ustedes? Pues miren, algo que les gustan mucho los papás, que en el Día del Padre nunca falta, es la cerveza. Pero ¿cómo ven que la tienen amenazada en Nuevo León de quitarles el agua? Ahorita se los comento, regresando de esta bonita canción, una bonita canción, y regresamos aquí a Radioactivos con WhatsApp para acá en la primera 1520 AM. Ahora sí, para ustedes que están en vivo, hagan de cuenta que estamos en el en vivo y también estamos en radio. Si ustedes estuvieran escuchándome en radio, estuvieran escuchando la canción en la primera 1520 AM. Y si descargan la aplicación MyTuner Radio, pues también lo van a poder estar escuchando. Desde MyTuner Radio, descargan la primera 1520, y desde ahí pueden escucharnos. Inicié la en vivo, tal cual hablando ya en la radio, porque apenitas, otra vez apenitas y alcancé. Entonces, ahora sí, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidos a Radioactivos con WhatsApp al episodio número 21. Fíjate, ya es el episodio número 21. Es un noticiero informal sobre temas locales, internacionales, estatales, mundiales, universales. Lo que me dé de qué hablar el día, pues lo hablo como noticia, al estilo WhatsApp Raka, y ahí se va, ¿no? Así que comenten, comenten aquí para poder leerlos. Fíjense, hay varios comentarios aquí, vamos a leerlos. Estas son las protagonistas. Dice, Coco, a ver, a ver, primeramente, buenas tardes, así es. Buenas tardes, Coco, ¿cómo estás, Coco? Es que, es que, es que, a penitas, a penitas puede conectar todo. En cuanto le di picar de transmitir, ya estaba iniciando el programa, entonces, sobre, 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 a lo que voy. A ver. ¿Qué onda? Dice Josué, Yuda, Yáñez, Ortiz. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Josué? Andrés Califa, ¿qué pasó con los de la canti? Pues nada, pues, ¿qué va a pasar? Cerraron la canti, todos los antros. Ahorita lo voy a comentar regresando, voy a leer sus comentarios y voy a, y les voy a responder. Con lo de la canti, Andrés, pasó que cerraron todo lo de Grupo Chots, hasta que comprueben que tienen en orden los papeles, pues todos los permisos. La canti en sí ya no va a abrir. Al menos va a estar cerrada hasta que ya finquen responsabilidades a los guardias, o sea, hasta que ya los metan a la cárcel. Si no, no va a abrir. Hagan de cuenta que la canti ya no va a abrir, ya ni modo. Yo digo que le van a cambiar de nombre nada más, probablemente un prestanombre es otro dueño o algo, y lo van a volver a abrir, porque pues ya está ahí todo el edificio, pues. Ya se hizo el edificio, así que yo creo que probablemente nada más lo van a cambiar de nombre o algo así, pero la canti ya va a abrir. Hoy creo que regresamos, ¿eh? Regresamos con secundarios. Tu cabeza, tu cabeza en mi hombro, fíjate qué romántica canción, que en aquellos tiempos era muy romántico pedirla, ponme la cabeza en el hombro, pero en estos tiempos, uno ya no puede pedir esas cosas, porque la gente nada más se va a reír de uno. Pero qué bonitas canciones, qué bonitas canciones las de antes, que andamos todavía festejando, andamos festejando el día del padre con estas bonitas canciones. Fíjense, ustedes les comento, les comento que se pueden comunicar aquí a cabina, y también estamos transmitiendo en vivo, y leo sus comentarios, andan diciendo, por ejemplo, saludos a Josué Yuda, que se está reportando al Coco, que dice, a ver, a ver, primeramente buenas tardes, porque iniciamos con todo, muy buenas tardes a todos. También me pregunta Coco, oye, una duda, ¿ya no es necesario usar cubrebocas en los supermercados? Que por ley ya los retiraron, porque ayer entré a Soriana, se estaban agarrando, porque no lo dejaban entrar sin cubrebocas, ja, 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 me divertí, y yo les decía, mátense, así mero, que le llamen a la patrulla, a métanse, métanse, así mero, que le llamen a la patrulla. Mira, el uso de cubrebocas, ya no es obligatorio, pero así como hay lugares en donde se reservan el derecho de admisión, que también es muy criticado, como este clasismo que hay en los antros, que tienes que ir de cierta forma vestido, no te pueden dejar entrar, que es cierta discriminación disfrazada, pero, 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 pues se pueden dar el lujo de no permitirte entrar con dicho código que tenga la tienda. Entonces, aunque ya no sea obligatorio por ley, o sea, por ley no te van a hacer nada, las tiendas sí te pueden pedir, aunque te pongas el cubrebocas. De hecho, aquí tenemos una nota que habla al respecto, que San Luis es uno de los municipios de Sonora que ha tenido un alza en los contagios de COVID, uno de los que se considera que podríamos tener la quinta ola del coronavirus aquí en San Luis. Ya no sería tan grave como las que ha habido, no sería tan grave como las que ha habido, porque ya estamos todos vacunados, ya tenemos la inmunidad de rebaño, aún así no hay que confiarnos, y si te puede, ni siquiera te lo deberían de pedir, ya debería quedarse como lo que le llamaban desde un principio, como la nueva normalidad. Si vas a salir de tu casa, usa cubrebocas, uno nunca sabe, incluso si no tienen coronavirus, a lo mejor por el cambio de climas tienen gripa. Nada más para protegernos, usen el cubrebocas y sigan teniendo las medidas necesarias. Danny Cisneros dice, me hubiera gustado ver eso, que lo del cubrebocas en el supermercado que se andaban agarrando golpes. Saludos a Michelle Alvarez también que se está reportando, saludos a Luis Rodolfo Jiménez que cumple años, mira, le mandaron saludos a Luis Rodolfo Jiménez, el yo-yo, el rorro, alias el momo. Saludos, feliz cumpleaños Rodolfo, que te lo estés pasando muy bien, ya luego nos echamos unas lleves. Saludos a Oscar M. Tinajero, desde Hermosillo Paisano, dice, desde ayer nos están escuchando, saludos a todos los que se están comentando, voy a seguir leyendo sus comentarios, pero antes vamos a un breve corte comercial, y regresamos con esto, de que le están quitando la cerveza a Nuevo León. Eso no se hace señores, regresamos de este breve corte comercial. Muy bien, pues, Ibel, comenten, comenten, comenten esto de las noticias, fíjense, como esto que le pasó al Coco, que le están prohibiendo, entrar a las tiendas con cubrebocas, a mí me pasa también cuando voy allá a la tienda, yo me lo pongo, ya si entras al Oxxo no te lo piden, a ver si se te olvida y puedes entrar, ya no hay problema, pero por si acaso, por si se ponen piquis, crecitos. Ajá. Ah, ah, pues, leo, 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 de todas formas. Vámonos a sus comentarios, dice Yajaira, ah, ¿qué no, Yajaira? Sálganses, que la familia se salga del en vivo. Yo creo que todo es en equipo y a los hijos se les debe educar y también limpiar y ayudar a su esposa. Sí, en estos tiempos ya es en equipo todo. Saludos desde Ciudad, Morelos, Valle de Mexicali, fíjate, dice Jorge Rodri. Saludos hasta allá, hasta el Valle de Mexicali. Compartido, eh, compartan, denle amor al video y compartan. Que lo menten a 20 días, carnal. Saludos desde Veracruz, dice Jover Vidal. Saludos hasta ayer, a Veracruz. Saludos a los compas de D-M-E-S-P-N, dice Daniel Bambú Félix. Es el Bambucha. ¡El Bambucha! ¿Qué es el Bambucha? Saludos. Marcela Fabián C. Se supone que por disposición del Estado ya no es obligatorio en Calimax, en Nox y en algunos Welton a los que he ido. Sí, es que por ley ya no te van a hacer nada, pero las tiendas igual te lo van a pedir. Roxana Loroña Robles. Mira qué bonito nombre. ¡Qué bonito nombre, Roxana! Dice, es necesario que somete y otros derechos paternos. Y sí, de hecho, los hombres casi no tenemos derechos paternos, tenemos más obligaciones que derechos. La ley no es igualitaria, es más equitativa. ¿De todas maneras, seguirá siendo el noticiero seminal? Sí, de hecho, de hecho, está ocupado esta semanita, pero la siguiente semana ya va a iniciar con todo el noticiero seminal y ya, todos los lunes, todos los lunes noticiero seminal, todos los martes, queridos Sonora, y todos los miércoles, carácter en Guasafraca. Ya abrieron el Chotz, dice el Bambucha. Menos mal, porque ya nos hacía falta. Ya tenía ganas, quiero ir a un billar, quiero ir al Chotz, y luego un billar. A ver cuándo lo armamos. Mariel Fabián, se supone que nomás le cambias la razón social y ya, open. Es que para todo hay mañas, Marcelo, para todo hay mañas. De hecho, sí, es lo que yo también decía, le van a cambiar el nombre y sobres, güey. Marcela Fabián, hola, buenas tardes, hace un día me salió un recuerdo cuando entrevistaste al Bronco, qué cosas, y ahorita anda en el bote el vato reciéndolo mucho en la mano. Hola Guasafraca, dice Pedro Pena, Pedro el Pana, saludos Pedro. Oye, ya regresamos. Bien radiactivos, bien radiactivos aquí con Guasafraca, recuerden que nos están sintonizando a través de la 1520 AM en su radio o descargando la aplicación MyTuner Radio. Si descargan la aplicación MyTuner Radio, pueden buscar la primera 1520 y aquí nos van a encontrar de todas y puras buenas. Estaba leyendo sus comentarios, porque también estamos transmitiendo en vivo, se está reportando muchísima gente, saludos a todos y muchas gracias por permitirme entrar ahí hasta su casita y compartir esta hora con ustedes. Les decía, les decía que ya que pasó el día del padre, algo que nunca puede faltar es la cerveza, pero en Nuevo León se andan peleando con nada más y nada menos que con Heineken, porque en Nuevo León hay crisis de agua. Esta es una noticia muy fea que hemos estado dando, que incluso aquí en Sonora también hay crisis de agua, se quiere declarar en crisis hasta 13 municipios del estado de Sonora, en Nogales incluso ya hay cortes de agua, donde hay lugares donde solamente pueden acceder al agua de dos a tres horas diario, imagínense, y que aquí en San Luis pues estamos benditos, con el manto acuífero donde andamos gastando se calcula hasta 300 litros por persona. Bueno, Nuevo León fue el primero que dio el escandalazo de ahí, no hay agua, la gente se está quedando sin agua, entraron en crisis y resulta que su gobernador, Samuel García, dice que la empresa cervecera tiene 6 millones de litros concesionados y solamente usan 4, por lo que tendrá que aportar una tercera parte del agua que tiene concesionada y que no están ocupando. De lo contrario, de no hacerlo, se les va a quitar todo el líquido. Las cerveceras, pues hagan de cuenta que es agua rar, dicen como la Coca-Cola, agua rar, agua comprimida, tienen que usar muchos litros de agua para poder hacer un litro de cerveza o muchos litros de agua también por ejemplo para poder hacer una soda. Pues bueno, se les da permisos, como se recuerdan ese escandalazo aquí de la Constellation Brands, la que también quería ponerse aquí en Baja California, aquí en Mexicali para poder hacer cerveza que al final la gente protestó, hicieron un escandalazo, la corrieron y tuvimos que pagar un montón de millones en indemnización. Ah, pues allá quieren hacer algo similar con Heineken, le quieren quitar toda la concesión que tiene para poder sacar líquido, sacar agua, a no ser que le devuelva a Nuevo León todos los millones de litros que no está utilizando. Yo ayer, dice el gobernador, estuve en una reunión con Heineken donde les dijeron ustedes tienen 6 millones de litros concesionados y solamente usan 4. O le dan a Nuevo León el excedente que no usan o vamos a aplicar ahora sí que la voladora y les vamos a quitar el agua. Y en esto de andarle quitando las concesiones así como hacían las empresas no es bueno. Entiendo, entiendo que estén desesperados y quieran hacer una estrategia para quedarse con el agua, para que no estén sufriéndola tanto, pero cuando el gobierno no cumple el trato que ya había firmado con las empresas les tiene que pagar una indemnización. Dice, bueno, yo he estado no te estoy cumpliendo, bueno, te voy a dar una feria para que digas que te fue bien, pues por ley, se tienen que respetar esos términos. Y es algo muy común ahorita en estos nuevos gobiernos que dicen, ¿sabes qué? si algo no me gusta ya va, bye y andan pagando, pero el problema es que pagan con los impuestos que tú das, con los impuestos que a ti te están cobrando, con el 16% de IVA en todo lo que compras, con lo que te quitan del ISR de tu cuenta, de tus pagos. O sea, no es una muy buena estrategia que digamos, pero si la crisis es del agua, pues el agua, sin agua no puedes vivir, sin dinero sí, pero sin agua no. Las autoridades estatales continúan con la inspección de ranchos en busca de líquido robado. De acuerdo al gobernador a la fecha se han cateado 28 ranchos donde se presume que hay robo de agua y en el trayecto del acueducto del Cuchillo encontraron más de 200 represas que podían ser irregulares. O sea, incluso hay represas, incluso hay presas que podrían ser ilegales. ¿Se acuerdan del escandalazo que hubo aquí en Sonora con la presa de Guillermo Padrés? Una presa y no manches, eso le bastó para destruir todo su gobierno. Bueno, pues allá en Nuevo León han encontrado hasta 28, hasta 28 represas, 28 ranchitos que están ajalando agua que podría ser irregular. Personal del agua y drenaje y policías de fuerza civil inspeccionaron el rancho de los Tres Carnales, por ejemplo, en el municipio de Montemorelos donde presuntamente se desvía agua del río Ramos. Se encontró una represa que tiene entre 3.000 y 4.000 metros cúbicos de agua obtenida de manera irregular. Hagan de cuenta como si nosotros aquí tuviéramos el río a un lado y la ciudad de todas formas no tuviera agua. Entonces dije, oye, pues no tiene sentido. Tenemos un río. Si estuviera agua en nuestro río Colorado todavía como antes. Dijéramos, oye, ¿cómo es que aquí está pasando un río y no tenemos agua? Y de repente vamos y encontramos que hay un ranchito que puso una presa y está desviando toda el agua. Pues por eso no te alcanzo. Oye, fíjate nada más lo que es no tener civilidad, lo que es no ser cívico, lo que es pensar nada más en uno mismo y en sus bolsillos. Suspendieron el rastro municipal de Monterrey también por extraer agua ilegalmente, fíjense. En ese rastro se sacrifican 600 reces. Ya ves que aquí en el norte, también Nuevo León que se cree norte, no es tan norte, pero se cree norte. Es muy común hacer la carnita asada. Hay muchos rastros, hay muchas vacas, la sacrifican y es muy común. Bueno, pues ahí se sacrifican 600 reces por día. A ver si ahora no no carnitas asadas. Y para cada una de ellas se requieren mil litros de agua. Operaba con tres pozos ilegales que consumían tres millones de litros de agua mensuales. La gente con recortes de agua, la gente sin poderse bañar y los rastros sacrificando 600 reces diarias con agua ilegal que andaban. Hagan de cuenta el huachicoleo. Es como cuando roban gasolina de los ductos que hay, pero en lugar de robar gasolina están robando agua de ese tamaño de la crisis. La cantidad de agua gigante, es gigante, bestial, que consumen los pozos ilegales para darle a tomar a miles de reces. Y luego, cuando las matan, limpian del sangrerío todo el cochinero, el canal de rastro, todos los canales de riego sacando más agua. Litros y litros y litros que podrían estar usando las personas, pero que la están usando para matar reces. Porque yo me podré quedar sin bañar, señores, no sé ustedes, pero no sin la carnita asada. En los últimos días el Estado ha descubierto pozos ilegales en los que se han denominado el huachicoleo del agua, como les iba diciendo. Se debe garantizar, fíjense, eso es lo que les digo, se debe garantizar al menos 50 litros de agua diarios por persona. Aconsejan los derechos humanos. 50 litros de agua por persona. Aquí en San Luis Río Colorado OMAPAS calcula que cada persona utilizamos 300 litros de agua. Fíjense, son muchísimos más de los que se recomienda que podríamos tener como derecho humano, como natural. En San Luis estamos gastando muchísima agua, nos estamos confiando. Hay 13 municipios que están declarándose en estado de emergencia, crisis de agua, por sequía. Y en San Luis, como somos bendecidos, como tenemos, tenemos manto acuífero, como tenemos el río que ya no tiene agua, pero igual nos están mandando millones de metros cúmicos de agua por parte de Estados Unidos, como tenemos el mar a un lado, pues nos da confianza, nos da confianza porque tenemos agua a las 24 horas del día. No hagan confianza, cuiden mucho el agua porque nos podría estar pasando lo mismo. Desde hace semanas el gobierno de Nuevo León raciona el acceso de agua potable debido a la escasez, como ocurrió aquí en Ogales. En Ogales también les empezaron a cortar el agua a las personas y solamente las pueden tener durante cierto tiempo. Para todos los que no han salido de San Luis Río Colorado, si tú nunca has salido de esta ciudad a una ciudad grande, en las ciudades grandes es muy común que les corten el agua durante el día y solo tengan pocas horas para poder recolectarla. Por eso todas las casas están llenas de rotoplas, de contenedores de agua para que en el chorrito que les salga durante algunas horas se lo queden para todo el día y ahí sí las tienen que cuidar a fuerza porque si no se les acaba. No hagan de esa idea, no se confíen y cuidemos el agua. 300 litros estamos gastando en San Luis por persona, por persona. Es un montón de agua, hay que cuidarla más. Pero mira, así como los ranchos andan ahí robándose el agua, los rancheros andan tirándole balazos a las reces y limpiando las sangres, pues resulta que también los patos le tiran a las escopetas. ¿Cómo la ves que si hay un gobernador corrupto al que van a meter a la cárcel, imagínate que él te demande por difamación porque lo están metiendo a la cárcel por robarse tu dinero? ¿Esto está ocurriendo? Se los cuento regresando de esta bonita canción Pon tu cabeza en mi hombro otra vez, pero la versión, la versión en inglés que también es muy bonita. Regresamos aquí en Radioactivos con Goza para acá. Así es. ¿Esto es Chiu? Qué bonita es esta canción, ¿eh? Bueno, ustedes no la pueden escuchar porque están en vivo. En vivo nada más estamos cotorreando a nosotros, pero si estuvieran en la radio 15, 20 AM van a estar escuchando la primera o si descargan MyTune Radio. Si descargan MyTune Radio también van a poder escuchar la estación con todas las canciones que estamos poniendo. Bueno, yo así a leer sus comentarios. A ver, a ver, sus comentarios son bastantes. Ya abrieron el show. Dice, ahorita que regresamos a la canción del corte, voy a leer sus comentarios otra vez para seguir cotorreando. Cotorrean aquí, manden saludos. Y el Rodo, fíjate Rodo, feliz cumpleaños. Le vamos a festejar y este fin de semana todos están invitados. Saludos, dice Bambú, saludos de Ciudad Morelos, Mexicali, eso ya lo leí, se supone que por disposición, paterno, de todas maneras seguirá siendo noticiero seminal. Sí, joder, 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 Vidal, todos los lunes habrá noticiero seminal a partir de este lunes. Toda esta semana lo voy a usar para acomodar ya todo porque ya hice la vida adulta, uno a veces tiene que hacer una agenda y andar con este proyecto y ya esto, y ya acomodé todo. Esta semana va a ser para, digamos, los últimos toques, dejar todo preparado para que todo inicie la siguiente semana. Ya abren el show. Sí, se supone que nomás cambian la razón social y abren, dice. Uy, uy, uy. Buenas tardes, ya abren el show. Ahí está. Hola, WhatsApp para acá. Dice Pedro Pena. Hola. Ponte pana, güey. Ponte Pedro el pana. No, 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 ya sé que probablemente te apellides Pena. Tiene aquí cuatro años siguiendo la página. Muchas gracias para todos los que están siguiendo la página desde mucho. Dice Yajaira, yo le dije a tu hermano que de comprar una mesa de billar y no quiso. Pues es que salen caritas, mija. Salen caras. Ya que venga para acá que compre una. Lorena Alvarado dice, ayer por descuido entré a la copa del sin cubrebocas y a media tienda me pidieron que me lo pusiera. Sí, es que sí te lo están pidiendo. Ya no es obligatorio por ley, pero es bueno cuidarse todavía. Pero si a la cerveza, dice Pedro Pana, bravo, bravo. Sí, supongo que se refiere a esto de nuevo. Regresamos. Put your head on my shoulders. Vamos ahí, vamos ahí. Open English. El inglés de escuela, de escuela, ¿cómo es escuela pública? Ni modo, somos víctimas, somos víctimas del gobierno que tenemos. Tenemos el gobierno que merecemos y la educación que merecemos. Bueno, eso fue una canción bonita como les digo, uno ya no puede pedir la cabeza en el hombro porque le andan poniendo otras cosas, la gente se ríe, pero antes sí se podía pedir la cabeza en el hombro y miren qué bonitas canciones salían. Les estaba comentando que ahora los patos le tiran a las escopetas. Ahora los patos le tiran a las escopetas porque resulta que César Duarte, ¿recuerdan a César Duarte? A los hermanos Duarte. Javier Duarte era el que estaban acusando de ponerle quimios con agua a los niños con cáncer para poder robarse las cosas que tuvo todo lleno de empresas fantasmas y desvió un montón de dinero que incluso tuvo que huir y ahora está en la cárcel. Bueno, mientras él hacía eso, su hermano estaba gobernando Chihuahua, César Duarte, quien también fue acusado de robar un montón de dinero, de desviar un montón de recursos para las campañas de su partido. En fin, el vato andaba huyendo, lo atraparon, se lo metieron a la cárcel y ahora resulta que este Duarte está demandando a Javier Corral, el gobernador de Chihuahua que lo metió a la cárcel, está demandando a Javier Corral por daño moral, exige una indemnización económica. Fíjense nada más, ¿qué está pasando en Chihuahua? ¿Por qué los gobernadores corruptos están acusando a otros gobernadores por haberlos metido a la cárcel? ¿Qué está pasando? Nos estamos volviendo locos, se los comento, regresando de este breve corte comercial y regresamos a Radioactivos con Guastafracan. Muy bien, así es. César Duarte, el hermano del gobernador aquel que le metía agua destilada a los niños con cáncer. César Duarte es su hermano. El gobernador que le metía agua destilada a los niños con cáncer era Javier Duarte. O sea, los dos hermanos ganaron gobernatura al mismo tiempo. ¿Javier Duarte? ¿Dónde era Javier Duarte? Yo ni me acuerdo. ¿Veracruz? ¿Gobernador de Veracruz? ¿Quién sabe? Estaba Javier Duarte por allá. César Duarte, este gordito que se ve por ahí, el peluchito, pues él era el hermano de Javier Duarte y también se le acusó de haberse robado un montón, un montón de dinero. Bueno, pues este vato se robó un montón de dinero que desvió para campañas que siempre es fantasma y el vato salió huyendo, salió huyendo y no quería regresar hasta que lo atraparon. Creo que lo atraparon en Estados Unidos. Y ya le hicieron su juicio y todo y ahora resulta que no le comprobaron nada que va a estar libre. hubo incluso una candidata, una candidata del... Hágate cuenta que cuando César Duarte es del PRI, estaba gobernando y hizo un desmadre. Como suele suceder antes de que hubiera Morena, si el PRI le hacía mal, pues la gente votaba por el PAN. Si el PAN le hacía mal, pues votaban por el PRI. Ah, pues algo así pasó y ganó el PAN después de César Duarte, Javier Corral. Y Javier Corral lo metió a la cárcel. Incluso Javier Corral empezó a decir que los mismos PANistas estaban metidos con César Duarte. Estaban metidos en su corrupción, que lo estaban defendiendo y pues obviamente haz de cuenta que es un suicidio político, ¿no? Atacar al mismo partido que te dio la oportunidad de entrar al poder. Entonces, dijo Javier Duarte, a mí me vale, yo soy el gobernador, voy a hacer valer la ley. Acusó tanto a PANistas como a PRIistas. Se echó a todo mundo encima, pero logró meter a César Duarte a la cárcel. De ahí, pues ya no es competencia del gobernador. Hoy creo que vamos a volver, ¿eh? Así es, radiamos estilo con Guazapraca. Todos ustedes también radian estilo mis radiactivos bonitos allá desde su casita o desde sus celulares con la aplicación MyTunes Radio aquí, aquí en la primera 1520 AM. Radiando estilo también desde sus vehículos, en sus radios, en sus talleres, en sus casitas con la estación la primera 1520 AM. Aquí andamos de todas y puras buenas. Les estaba diciendo que ahora los patos le tiran a las escopetas. ¿Cómo ven? Que César Duarte anda demandando a Javier Corral por una indemnización económica que por daño moral. Sencillito les explico. ¿Recuerdan a Javier Duarte? Un gobernador que se le acusó de meterle agua en lugar de quimios a los niños con cáncer para robarse el dinero. Que tenía un montón de empresas fantasmas que tuvo que huir al sur pero lo atraparon y ahora está en la cárcel. Pues bueno, cuando Javier Duarte ganó la gobernatura, su hermano, César Duarte, también ganó la gobernatura en Chihuahua. ¿Qué pasa? Que una vez que sale, como sucedía antes, antes de que estuviera este nuevo partido Morena en el poder, estaba el PRI y el PAN. Cuando el PRI cometía algo malo, la gente votaba por el PAN porque estaba enojada. Cuando el PAN cometía algo malo, la gente votaba por el PRI porque estaba enojada. Ahora que los dos hicieron algo malo, pues la gente votó por Morena, le dicen el voto de castigo. Pues bueno, cuando César Duarte, gobernador de Chihuahua en aquel entonces, salió, ganó un gobernador por el PAN y la primera cosa que hizo fue decir, hey, yo voy contra él. A mí no me importa, a mí no me importa que si el partido, que si tal cosa, yo voy contra todos los que estuvieron con él. Y sí empezó a acusar Javier Corral, el que era gobernador de Chihuahua, comenzó a acusar a César Duarte, comenzó a acusar incluso a gente de su propio partido, se echó a todo el mundo encima. Después de muchos años lograron capturar a César Duarte, que porque a empresas fantasmas, que porque había desviado recursos, le estaban acusando de un montón de cosas. Ahora resulta que este mismo César Duarte, el que tuvo que huir, el que ya atraparon, está demandando a Javier Corral, al exgobernador, por daño moral. Dice el exgobernador César Horacio Duarte, que interpuso una demanda por daño moral contra Javier Corral, jurado, lo cual fue turnado a un juez que determinará su dicha demanda, si procede o si no procede. Cabe señalar que el pasado 8 de junio se llevó a cabo la audiencia de vinculación a procesos donde César Duarte pidió la palabra para señalar al exgobernador por difamación en su contra. Lo que es no tener vergüenza, gente. El gobernador, ahora vinculado a un proceso, refirió que en varias ocasiones Javier Corral lo ha difamado con señalamientos públicos como el que hizo en 2002 y 2013, acusándolo de ser dueño de farmacias Guadalajara, del Hotel Sheraton y varias propiedades más. César Duarte afirmó que Corral nunca pudo comprobar los señalamientos en su contra, mismos que continuó durante su cuestión como gobernador del Estado por lo que aseguró que son falsas y ahora debe pagar por eso. Y miren, eso es lo peligroso que les estaba diciendo. Ahorita que estoy leyendo sus comentarios ahí me estaban diciendo que si que había pasado con la canta y que si ya la habían cerrado o no, que los guardias y es algo que yo les había dicho cuando ocurrió esto de la canta aquí en Salud Río Colorado de los guardias que golpearon al borracho hubo mucha gente comentando en redes sociales que habían visto a los borrachos dándole nalgadas a unas mujeres, otros que las estaban golpeando, otros que hasta tenían videos decían y fue lo que yo les dije miren, tengan razón o no si lo están diciendo tienen que tener pruebas porque esto va a ir a va a ir a parar con algo legal con penas legales contra el grupo Chops contra los guardias si ustedes están haciendo esas declaraciones sin pruebas pueden crear en difamación caer en difamación los pueden demandar también ustedes por andar diciendo cosas sin tener algún sustento es lo peligroso fíjense que incluso a un ex gobernador corruptísimo también se está pudiendo defender por difamación porque no presentaron pruebas en contra de él entonces hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado con lo que se dice hay que tener mucho cuidado con lo que están haciendo y hablando por cierto del grupo Chops ahorita que estoy leyendo aquí también sus comentarios dijeron que Chops el Chops ya abrió ya abrió el Chops están diciendo ¿qué va a pasar con el grupo Chops? cerraron todos los antros del grupo Chops por el escandalazo que hubo aquí con los guardias se los digo rapidito hasta que comprobaran que tuvieran ya todo en orden todo con reglamento todos los permisos de funcionamiento la canti no va a abrir ya despídense de ella porque dicen que no va a abrir hasta que se les ponga ya el castigo a los guardias legalmente o sea yo digo que le van a cambiar de nombre porque ahí está el edificio eso es lo que va a seguir pues así es y sobre esto de andar amenazando gente sobre esto de los corruptazos sobre esto de los políticos que se está saliendo con la suya pues resulta que García Luna habló sobre amenazar testigos en su contra el exmandatario este exsecretario de seguridad en los tiempos de Felipe Calderón se encargaba de la seguridad era el secretario de seguridad con Felipe Calderón fue acusado fue atrapado en Estados Unidos acusado de tener nexos con el narcotráfico y ahora por órdenes de nuestro presidente pidió que bueno nuestro presidente pidió que se liberara un audio donde se le escuchaba a García Luna decir que podían amenazar a todos los testigos que estaban actuando en su contra dice él que ellos matan gente la noticia se puso bastante pesada así que antes antes de iniciar con la noticia fuerte del día vamos con una bonita canción de los Absent y regresamos aquí a la primera 15-20 en reactivos con WhatsApp para acá a la primera a la primera Ahí está Por eso no se ponía Puedo cambiar, puedo cambiar Bueno García Luna Se atrapó García Luna Estaba aquí en estas cosas técnicas que a veces usen Estaba aquí García Luna Se le sacó un audio Donde desde la cárcel Está hablando con un agente que fugía de espía Y le dice que este García Luna Que conoce a un montón de gente Que puede matar a los que están testificando en su contra Y bueno el vato ya prácticamente Pues ya valió Ya lo descubrieron Casi casi confesando que sí que tiene nexos Y que puede hacer lo que él quiera Y pues no, en Estados Unidos no puedes hacer lo que tú quieras Le sacaron estos audios Que de hecho nuestro presidente López Obrador Dijo que lo sacara Que sacaran los audios Que los dieran a conocer al público en general Para que la gente ya no tuviera dudas Que nuestro ex secretario de seguridad en México En tiempos de Felipe Calderón Sí tenía nexos con el narco Y que sí tenía Pues que era un matón pues prácticamente Está en su juicio Y le liberaron estos audios Que ahorita vamos a hablar de eso Pero antes, antes vamos con sus comentarios Porque están comentando mucho Y quiero ver sus comentarios Ahí está Por descuido entre la copa y el sin cubrebocas A media tienda me pidieron que me lo pusiera Ya no es obligatorio Dice Loreña Ya no es obligatorio Loreña Pero igual lo tienes que utilizar Sí se pueden dar el derecho de pedirte que lo uses Entonces bravo, bravo ¿Qué onda? Saludos John Kessat Hola John Kessat Saludos Están etiquetando gente ahí Saludos por la información Dice Ah gracias Saludos Gracias por la información Daniela Lizárraga Saludos Daniela Lizárraga Ahí andas mira Ay de nada Gracias a ti por los comentarios Gracias por compartir y darle amor al video Jesús Suárez Uy 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 ¿Dónde me quedé? Ah dice éxito Jesús Suárez con hamburguesas y papas Eh éxito Vamos a echarnos unas Edgar Márquez dice saludos Ay hablando de hamburguesas y papas Vayan con mi compa al coco Vayan con mi compa al coco Él les hace muy buenas Ahí en Bolas Street 26, 25 Edgar Márquez dice saludos Buen lunes Saludos Edgar Saludos Javier Vidal Mejor vamos a chingarnos unos caguamas a la playa La neta siempre va a haber problemas por todo Pero el gobierno que tenemos Diría salió en despliego Gobernícolas Sí hombre Es bueno estar informado de todo Pero no tomárselo muy en serio Al final todo Spoiler Al final todos nos vamos a morir Es bueno poder Regresamos Regresamos aquí a Radioactivos Con Whatsapp Praca Tu noticiero informal favorito Para fingir ser culto Durante toda la semana Estoy leyendo sus comentarios Y ya saben que pueden comunicarse conmigo Que también estamos transmitiendo en vivo Que estamos transmitiendo a través De la aplicación MyTuner Radio Descarguen MyTuner Radio La aplicación MyTuner Radio Y busquen la primera 1520 AM Desde ahí nos van a poder Estar escuchando A donde quieran que vaya Con sus aparatos electrónicos Celular Tableta Tablet Computadora Lo que quieran Bueno y también pues en sus radios Localizando la primera 1520 AM Ahí nos van a estar Echando de todas y puras buenas Además estamos transmitiendo en vivo Están mandando muchos saludos Edgar Márquez dice saludos Buen lunes Jover Vidal dice Mejor vamos a echarnos Unas caguamas a la playa La neta siempre va a haber problemas Por todo Pero el gobierno que tenemos Diría Salinas Pliego Gobernícolas Así es Jover Vidal Así es Muchas veces Es bueno estar informados gente Es muy bueno estar informados Mis proyectos Pero no quedarnos con esa espinita Y andar teniendo un mal día Por las noticias Hay que tomar todo lo que podamos Con humor Con humor Porque les digo Spoiler Al final Nos vamos a morir No importa lo que hagas No importa si te informas o no Si te roban o no Si hay gobiernos corruptos o no Al final Todos nos vamos a morir Todos vamos para donde mismo Entonces Es bueno Estar informados Porque aunque un día Nos vamos a morir Todos los otros días No Vamos a estar vivitos Y coleando Así que mejor Hay que estar informados Hay que estar preparados Para elegir mejor a nuestros gobernantes Y tener un gobierno Que merezcamos Para empezar Merecer un buen gobierno Para empezar Para después Elegir a buenos gobiernos Pues sí Hay que tomarlo Con calma Hay que tomarlo con calma A lo ligera Hay que echarnos unas chevechitas Unas caguamitas Y a seguir viviendo De todas formas Vida nomás hay una Y el que tenga miedo a vivir Que no nazca Pedro Pena Dice No es pana Ni pena Es peña Oh Saludos a Pedro Peña Es que su nombre dice pena Yo le decía que se pusiera Pedro el pana Bueno Saludos a Pedro Peña Que se está Se está Se está saludando Agradecido de ser de los primeros En seguir el WhatsApp Aguazowski Dice Antonio Martínez Muchas gracias a todos los que nos están apoyando Y afirman Que Javier Duarte Era el gobernador de Veracruz Así es Javier Duarte Era gobernador de Veracruz El que lo atroparon Con empresas fantasmas Y su hermano César Duarte Al mismo tiempo Era gobernador de Chihuahua Este César Duarte Es el que está haciendo todo el El berrinche Acusando a los que lo acusaron de corrupto Fíjense nada más Ahora los patos Le tiran a las escopetas Y están Se están comunicando mucho Gracias a todos por sus comentarios Pero les digo Hay que continuar Hay que continuar con la información García Luna Nuestro secretario de seguridad En tiempos de Calderón Le sacaron un audio Un audio Donde decía Donde prácticamente Ella estaba confesando sus crímenes Y decía Que él Que él conocía a alguien Que puede matar A todos los testigos Que están Vaya Atestiguando en su contra Gravísima afirmación Afirmación que en Estados Unidos No van a dejar pasar por alto Nuestro presidente López Obrador Pidió que se hiciera público este audio Pero lo que hicieron público Fue nada más De escribir Uno de los audios Que tienen De nuestro ex secretario De seguridad en México En tiempos de Calderón Pues admitiendo sus crímenes O sea Ya prácticamente Le puso el último clavo A su caso Y ya no tiene de otra Ya no la va a librar Muy probablemente Es que se iba a ir a la cárcel Porque ya le liberaron Estos audios Donde admite Admite sus relaciones Con criminales Y admite que él conoce gente Que puede dañar A las personas Que están testificando En su contra De terror De terror En México que tenemos De terror Hay que elegir mejor A nuestros gobernantes Y hablando de estas relaciones Internacionales Entre México y Estados Unidos Pues le estamos dando Cachetadas de golpe blanco A nuestros vecinos Fíjense que a Estados Unidos Le preocupa la violencia En México Sí Pero dice Marcelo Ebrard Que es el encargado De las relaciones internacionales Venga A Estados Unidos Le preocupa la violencia En México Pero a nosotros Nos preocupa Que ustedes consuman Tantas drogas Prácticamente diciéndoles Ey Si hay violencia en México Si hay tanto narco Es porque ustedes Ustedes Los están financiando Así aquí Es cierto Nosotros cultivamos la droga Pero ustedes son los vendedores Nosotros somos el brincabrincas Como había dicho Fox En aquellos tiempos Y ustedes son la alberca Si ustedes dejan De consumir drogas Se acaba el negocio Y en México Ya no hay violencia Qué bonito Cachetadón de golpe blanco A Estados Unidos Dice Hay dos maneras De enfocarlo ¿De quién es la culpa? ¿De qué? Que es muy típico De ponerle un ojo Al del junto Porque yo también Les podría decir ¿Y por qué está creciendo Tanto el consumo De fentanilo Si lo tenían aprobado Hace muy poco En farmacias? Pero no es el caso Hay que irnos Más bien Al esfuerzo de cooperación Dijo el Marcelino Panivino Un cachetadón De golpe blanco Para Estados Unidos Que nada más quiere Echarnos la pelotita Y acusarnos de violentos Siendo que ellos son Los que están comprando Esas drogas Y por eso estamos Teniendo tanta violencia Aquí en México Pues bueno Además México No se comporta Nada más con cachetaditas De golpe blanco De guante blanco Con Estados Unidos También se está portando mal Se nos estamos portando mal Nos estamos peleando Con los inmigrantes Que vienen a México Llamen las caravanas migrantes Y que funcionamos Como una frontera Para Estados Unidos Para que se queden aquí Resulta Que los estamos tratando Muy mal ¿De qué trata? Déjenme les explico Regresando a este breve Corte comercial Y regresamos Con nuestros compañeros De Latinoamérica Aquí Radioactivos Con Guasafraca Ahora sí Resulta que tenemos A estos inmigrantes En México Que están buscando empleo Pero solamente Les damos problemas ¿No? Les damos En realidad se están quejando Que los tratamos Como mexicanos O sea En la frontera Sí son muy violentos Con ellos En la frontera sur Somos peor que Estados Unidos Van los guardias Los golpean Los patean Es horrible Como lo están tratando Pero una vez Que ya llegan Aquí a México Muchos se quedan Como refugiados De la violencia No llegan A Estados Unidos Muchos se quedan aquí Y como Donald Trump Le dijo a AMLO Que pidiera Que se doblegara Pues que no dejara Que las caravanas migrantes Llegaran a Estados Unidos Pues Donald Trump Ya dijo Nunca vi un presidente Doblarse tan rápido En mi vida AMLO dijo Sí patroncito Yo los detengo Y comenzamos a ser bien violentos Con los inmigrantes Bueno Nuestro gobierno Nosotros sí los queremos Chicos Nuestro gobierno Comenzó a ser muy ojete Con los inmigrantes Pero para Para que no pasaran Pero una vez que ya pasan El gobierno Pretende darle empleo 60 mil migrantes Al año Es lo que se acordó El gobierno de México Planea darle Empleo 60 mil migrantes Al año Al año Para que se queden en México Y no vayan a Estados Unidos Para funcionar Con dulce Y con látigo Como en la frontera De Estados Unidos Todo México Pues resulta que A esos 60 mil migrantes Que le quieren dar empleo Los empleos que están consiguiendo No son bien pagados Que los explotan laboralmente Que no les dan seguro Que no O sea que Le están viviendo muy mal Prácticamente Están teniendo trabajos Como cualquier otro mexicano Pero como es un trato Que hizo De manera internacional Pues si les tiene que brindar Esta seguridad social Y que sus prestaciones Y tiene que estar regulado Su trabajo No tiene que ser Empleo informal Pero no van a encontrar Hombre Si los mexicanos No encuentran trabajo Bien pagado Formal y todo Ahora que los migrantes Tampoco Que no digo que no deberían Todos están haciendo su luchita Que el que encuentre trabajo Que bueno Y ojalá les vaya bien a todos Si eres migrante Mexicano Estaduniense quien seas Ojalá te vaya bien Pero los trabajos Que están consiguiendo No Son muy informales Revisamos Radios activos Aquí con Guazapraca En la primera 15-20 La estación favorita Y con su programa Informal favorito también Donde fingimos ser cultos Durante toda la semana Con el chismecito Nacional e internacional Les decía antes De ese breve corte comercial Que En México Estamos tratando mal A nuestros inmigrantes Fíjense Desde que Donald Trump Le pidió a nuestro presidente Que doblegara Que doblara las manitas Y que funcionara México Como la frontera De Estados Unidos Todo el país Pues dijo Donald Trump Nunca vi a alguien Doblarse tan rápido En mi vida Resulta que Allí en la frontera Si estamos siendo Muy gachos Con los inmigrantes Si los mandamos A la guardia nacional A patearlos Y hacerles cosas muy malas Bueno nosotros no Nuestro gobierno Porque eso si no nos representa A los mexicanos Amamos Amamos la diversidad cultural Y entre más personas Vengan de Colombia De Venezuela De donde vengan Los queremos mucho Quédense aquí Ah ah Pues bueno El gobierno funciona Como la frontera Los tratan muy mal Pero una vez que llegan A México México además de látigo También les da el dulce Para que no se vayan A Estados Unidos Resulta que acordamos Darles 60 mil empleos Acordamos dar empleo A 60 mil migrantes Al año Al año El problema que se viene Con esto Es que los empleos Que les estamos dando Son empleos informales La mayoría de ellos Se van al campo O a un cuidado doméstico Van a tareas del hogar Electricista Plomero De los que cuidan Que podan árboles O sea Son empleos muy informales Que no tienen seguro social Básicamente el empleo De todos nosotros Le están dando empleo Como cualquier mexicano Pero el problema Es que como es un trato Que hizo México Con NAPS Internacional A ellos si les tiene Que dar seguro social Les tiene que dar Un empleo formal Y todo eso Y pues Le están viviendo gacho Le están pasando mal Como todo inmigrante Que se mueve De su lugar de origen Así que hay que ser empáticos Si nuestro gobierno No lo está haciendo bien Al menos nosotros Como ciudadanos Hay que ser empáticos Hay que ser buenos con ellos Ya ven que en Tijuana De repente salieron videos De gente en Tijuana Que estaba persiguiendo Persiguiendo inmigrantes De la caravana Migrante para golpearlos No hagan eso Ellos no representan A México La mayoría de los mexicanos Queremos mucho la diversidad Nosotros reconocemos Que somos mestizos Somos de piel morena Bueno algunos Pues yo soy blanco Por eso te habla El mestizaje también Soy mexicano Soy del norte Soy mexicano Y soy blanco y alto Tenemos de todo Tenemos una diversidad Hermosa Y por eso somos La raza de cobre Orgullosamente No por el color de piel La raza de cobre Porque somos la mezcla De muchos minerales Fíjense Somos Somos una raza Orgullosa Orgullosa del mestizaje Y así que todos Son bienvenidos aquí Aunque el gobierno No los puede tratar muy bien Nosotros sí Y que viva Latinoamérica unida Cómo no Pero qué pasa aquí En San Luis Río Colorado Hablando esto de los migrantes Resulta que en marzo Dice En San Luis Arizona Dijeron que en marzo Van a comenzar Con 271 millones de dólares Para remodelar La aduana Dicen los de San Luis Arizona Que ya tenían mucho tiempo Mucho tiempo Queriendo hacerlo Que desde hace 30 años No se le da mantenimiento A la aduana No le quieren abrir Más carriles Pero la quieren poner Más bonita Y el flujo vehicular Y luego dedicarse También a la otra aduana Que por cierto Está muy baja Muy baja En las importaciones Y exportaciones La gente prefiere Hirse hasta Nogales Para importar O exportar algún producto Que hacerlo aquí En San Luis Río Colorado Estamos perdiendo Muchísimo dinero Por regulaciones legales Que tenemos Aquí se le hacemos de tos Y no permitimos Que por San Luis Pasen partes automotrices O que pasen Algunas otras cosas Con las que podríamos Estar comercializando Por lo mismo Las mismas empresas De transporte Prefieren ponerse En Nogales Y no en San Luis Río Colorado Por eso Nuestra segunda entrada Porque no nada más Está donde entramos A pie por Estados Unidos Hay otra Más lejitos Por donde pasan Las mercancías Donde pasan Los trailers Con las mercancías Donde importamos Y exportamos productos No estamos importando Y exportando mucho Poco más de 200 De 200 importaciones Y exportaciones Estamos haciendo En comparación Con Nogales Que hace como 1200 O sea Estamos muy por debajo Y hay que poner el ojo ahí Porque estamos perdiendo Un recurso invaluable Siendo frontera Con la potencia mundial Y descuidando Tanto las importaciones Y exportaciones En la garita Debería ser un crimen Deberíamos ser Enjuiciados por eso Y es para que tuviéramos Una ciudad mucho más grande Aprovechar todo ese tráfico Que estamos perdiendo Que se nos está yendo A Nogales Pues bueno Al menos Al menos Por donde cruzamos nosotros Por donde cruzan ustedes Esa ya se va a remodelar En marzo del 2023 Van a iniciar Dicen ellos Además también quieren Remodelar la caseta Del puente Río Colorado O sea Cada entrada que tengamos A San Luis Ya la quieren remodelar La quieren poner bonita Para los visitantes Para el turismo Y para ser una ciudad Más bonita Hombre Pasito a pasito La llevamos Pues resulta que también En la caseta del puente De la ciudad Que va hacia San Luis Río Colorado Hacia Mexicali La quieren remodelar Otra vez Ya otra vez Les habíamos hecho Un videito Porque se habían tardado Un montón Parece ser que Cada que entra Un gobierno estatal O quieren Quieren remodelarla Ha de ser un negociazo Yo creo La última vez Se tardaron un montón Que si los prestadores Que si los servicios Que si se retrasaron Mucho tiempo Que si unas multas Al final Tenían a los pobres Trabajadores En casetitas Con huevo cartón En huevecitos de cartón Así Desde adentro Cobrándote Un calorón Con abaniquitos Todo Todo por atrasarse En sus obras A ver si no la vuelven a hacer Vamos a tener el ojo Bien ahí Para que no anden Maltratando a los trabajadores Si se tardan tantito Ahí les va otro videito Vamos a andar bien pendientes Esperemos que no Esperemos que todo salga bien Quieren remodelar Cualquier entrada Que tengamos En San Luis Río Colorado Vamos Además Además Como les digo Ahorita que estaban hablando Sobre esto Del caso del cubrebocas Que se los están pidiendo En algunos lugares En otros no La gente se está peleando Se está peleando Porque dicen que ya no es obligatorio Otros dicen que sí ¿Qué está pasando? ¿Realmente es obligatorio? Déjenme platicarmos de eso Regresando una breve canción Y regresamos aquí a Redactivos Con Whatsapp para acá Ahora haceré sus comentarios Mi gente bonita Espeña Saludos a Jover Vidal Martín Castro Navarro Miren ese diamante ¿Qué es? Es de ¿Fan destacado? ¡Oh! ¡Fan destacado de la página! Y de ese 4 años nos sigue Buenas tardes joven Aquí estamos al 100 Aguantando el calor En poblado Luis B. Sánchez Dice Martín Castro Navarro Otra regresando a la canción Voy a leer sus comentarios Antonio Martín dice Como dice la canción De frijolero De droga hay De frijolero De droga Que hay en nuestra tierra Ustedes son consumidores Es cierto La canción de Molotov Que Fíjense que se volvió a poner de moda Esa canción de Molotov La de frijolero Ahora muchos gringos La están reaccionando Están haciendo videos Escuchando la canción Y reaccionando a ella Como que se volvió a poner de moda Pues por Lo que estamos viviendo Con Estados Unidos Que a veces se le sale Un comentario racista A sus presidentes Y luego tenemos Nos andamos peleando Nada Pues se puso Se volvió a poner de moda La canción de frijolero Miren Los que leía al principio Eran estos Después voy a volver Para leer sus comentarios Creo que aquí me quedé Saludos de Ciudad Morelos Valle Mexicali Porque ustedes Son los protagonistas Y de igual Esos comentarios Antes de irnos A comerciales Quieren remodelar Los puentes fronterizos Aquí en la ciudad Nos estamos perdiendo Mucho en aduanas Muchísimo dinero Nos estamos perdiendo El COVID-19 El COVID-19 El COVID-19 Y pues eso Resulta que algunos Dice que en dos semanas A la fecha Se han presentado Repuntes de contagios De coronavirus Hubo 27 casos positivos Del 22 al 28 de mayo A nivel estatal Cuatro en San Luis Río Colorado Catorce casos Catorce casos En junio De COVID-19 Aquí en San Luis Río Colorado Busca Busca nada más que amor Busca nada más que amor Seguimos celebrando Celebrando A todos nosotros Nuestros cumpleaños Saludos también otra vez Cumpleaños a Luis Rodolfo Jiménez Aquí en San Luis Río Colorado Que anda cumpliendo 50 añotes Ya 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 pasó la edad Ya está canoso mi hijo Y feliz cumpleaños A todos ustedes Y también feliz Desde el padre Estamos festejando Aquí con los saltos Todavía Pues bueno Estábamos diciendo Antes de esa bonita canción Que hay gente peleándose Les ha tocado Que les pidan Les pidan Que usan cubrebocas Que usen cubrebocas Que porque no Le están pidiendo Que usen cubrebocas Porque Ya no es por ley Por ley Ya no te obligan A usar cubrebocas Pero aún Te lo están pidiendo En establecimientos Y es que ellos Aún te pueden pedir Que lo uses Pueden reservar El derecho de admisión Así como le hacen Los santos Con la gente Cuando va en chanclas Cuando la gente Va en guarachalanta Y dice Es que aquí tienes Que entrar con tenis Ya mínimo Pues lo mismo Pero con cubrebocas Recordemos que es La nueva normalidad Es la nueva normalidad Y más nos vale cuidarnos Porque estamos En una quinta ola Se teme Que entremos En una nueva quinta ola De contagios de coronavirus Con 295 casos Confirmados en Sonora De aquí a junio Pues 14 Corresponden A San Luis Río Colorado Hay 14 casos Confirmados de coronavirus Entre ellos Personal de salud Ojo Ya no es tan malo Como en un principio Porque ya todos Estamos vacunados Y como todos Ya estamos vacunados Alcanzamos la inmunidad De rebaño Se siente como una gripita Incluso la mayoría Todos conocemos a alguien Que dice ¿Sabes qué? Creo que me dio COVID Pero la sienten Como una gripita Nada más Porque ya están vacunados Nada más Se aíslan en su casita Unos días Se alivian con tratamiento Con su suerito Y listo Entonces No hay que descuidarnos Aun cuando ya no es obligatorio Por ley No le hagan de todo Si se lo piden Es más Ni siquiera se lo deberían De estar pidiendo El cubrebocas es para la salud De todos De ustedes Y de sus familias Es una nueva normalidad Ya ven que en Japón Desde antes de este virus Ya usaban cubrebocas Cuando salían a la calle Ya respetaban la sana distancia ¿Por qué? Porque eso es algo de cultura Es algo cívico Es algo que debemos de abrazar Y que nos debemos cuidar Si es molesto En un principio Cuando te lo piden En todas partes Pero es bueno Ponerte el cubrebocas No le hagan de tos Si le piden el cubrebocas Pónganselo Ya no es obligatorio legalmente Pero estamos temiendo Entrar una nueva ola De contagios de coronavirus Y mi gente Mi gente bonita Pues fíjense Fíjense que Se nos fue la hora Se nos fue la hora Volando Rapidísimo Así que los leo mi gente Están mandando saludos Desde Morelos Del Valle de Mexicali Saludos desde Hermosillo Dice el Daniel Bambucha Saludos a los compas De DMSPN Saludos Están mandando muchos saludos Por todas partes De todas maneras Seguirán haciendo El noticiero seminal Dice Jober Vidal Así es Jober Vidal Vamos a seguir haciendo El noticiero seminal Además de este Su queridísimo Noticiero informal Radiactivos con Guazapraca Dice que ya subieron Que ya abrieron el Chots El Antro Chots Ya ven que lo están cerrando Todos los del grupo Chots Pues el Antro Chots Ya lo abrieron Miren Hay mucho que decir Hay mucho que hablar Por eso mismo Nos vamos a ver El día de mañana A la misma hora De lunes a viernes Recuerden de 2 a 3 de la tarde Radiactivos con Guazapraca Aquí en la primera 1520 AM Muchas gracias Por haberme permitido Entrar a su hogar Muchas gracias Por haber compartido conmigo Esta hora Nos vemos mañana Con más Mucha más Chismecito nacional Internacional Local y estatal Muchas gracias Por localizarnos Nos vemos Diviértanse Bueno Fue divertido Mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego Guapos Gracias por escucharnos Bueno chavos Voy a terminar como siempre Leyendo sus comentarios Antonio Martínez ¿Cómo dice la canción frijolera? Pedro Pena Guazapraca Cuando no es obligatorio No tienen que pedirte Que te lo pongas Acá tiene más de un año Que no es obligatorio Y no te lo piden ¿Acá dónde? ¿Dónde tienen más de un año Sin cubrebocas? No es obligatorio Y no te lo piden En ningún lugar Solo que la gente Lo quiere usar Para su propia seguridad Y mi apellido es Peña No es Pana Ni Pena Ya sé que no es Pana Ya dijiste que es Peña Pero te digo que te pongas Pedro Pana Porque está chilo el nombre El Pana El amigo Compadre Bueno si cuando no es obligatorio No te lo tienen que pedir Que te lo pongas Es verdad Tú tienes derecho A no ponértelo Pero así te lo pueden pedir Es su establecimiento Y ellos pueden tener Sus propias reglas Entonces por ley No te van a hacer nada No te van a multar No te van a meter los separos Pero es bueno Que te sigas cuidando Porque todavía sigue el coronavirus Saludos desde Ciudad Obregón Dice Malala Millán De Fernández Saludos hasta allá Hasta Ciudad Obregón Mi gente muchas gracias Por estar aquí toda esta hora Muchas gracias por sus comentarios Me alegra mucho que comenten Que estemos tan activos En redes sociales De ahí podemos sacar Un montón de contenido Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por su apoyo Por sus comentarios bonitos Y su buena vibra Vamos a estar ya hasta De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Siempre va a estar Estante aquí para ustedes Un en vivo con redactivos Como Guasapraca Vamos a tener invitados Durante toda la semana Para poder entrevistar Los empresarios locales Para que estén preparados Vamos a tener invitados aquí Hoy no se pudo Por una confusión que hubo Pero estos días De martes a viernes Vamos a tener un invitado aquí Un empresario local Para poder entrevistarlo Y ver cómo funciona Entonces